En las últimas semanas hemos conocido varios episodios de violencia intrafamiliar contra mujeres que han ocurrido en edificios. Y en varios de los casos fue fundamental para evitar una tragedia la reacción de los conserjes. ¿Cuál es la preparación que tienen los conserjes? ¿Cuáles son sus facultades? ¿Qué pueden hacer y qué no ante un caso de violencia? Lo revisamos en la siguiente nota. Una mujer fue víctima de una violenta golpiza por parte de su expareja que llevaba meses acosándola y la brutal agresión quedó registrada en las cámaras de seguridad del sector. El futbolista Jean Paul Pineda llegó al departamento donde vive su esposa, Fallon Larraguibel, y sus tres hijos. La habría despertado para discutir y posteriormente golpearla. Gary Medel Enríquez, hijo del reconocido futbolista del mismo nombre, fue detenido durante la noche de este jueves por violencia intrafamiliar. Tres casos de alta connotación pública que han causado gran impacto y que tienen factores en común. Todos estos episodios de violencia intrafamiliar ocurrieron en edificios y en todos. El rol de los conserjes fue clave para frenar las agresiones. El conserje va a ser siempre la primera respuesta a los imprevistos, el que va a responder a una situación tan lamentable como la que vimos en la violencia intrafamiliar. Entonces es importante que aprovechemos este conocimiento y que la comunidad organizada, le imparte instrucciones y efectivamente actúe coordinadamente con los elementos de seguridad pública. Es el registro de la brutal y cobarde golpiza que recibió una mujer afuera de su departamento en Las Condes. El autor, Carlos Rodrigo González Olivo, de 45 años. Este sujeto la agredió con una doquina en su cabeza, en su cara. Le mandaba mensajes obscenos, le mandaba cosas rotas, un hostigamiento terrible. Todo ocurrió cuando la víctima, ya alertada que su expareja estaba merodeando el edificio, se lo a pedirle que se retirara del lugar. Sin embargo, el hombre la golpeó dejándola en el piso. La intención de él era matarme. La patada que me pega, la doctrina que me tiró, los golpes de él. Él es una persona robusta y que tiene conocimiento también de boxeo, de artes marciales, maneja armas, tenía armas en su casa. El agresor llevaba meses acosándola, incluso quebrantó reiteradamente una orden de alejamiento. Solo se detuvo cuando el conserje llegó a socorrer a la víctima y escapó del lugar. Oportuna reacción del trabajador, que pudo evitar un desenlace aún peor, tal como ocurrió en otro caso de violencia intrafamiliar, que terminó con el hijo del futbolista Garime del detenido. Buenas. Muy bien, la verdad es que el polono dice que la delagredió. Ya. Polono, conserje, ¿estás segura de hacerle más? A usted el conserje, ya. El aviso del conserje permitió la llegada de inspectores municipales y luego de carabineros que se hicieron cargo del procedimiento. O sea, si reaccionó es porque está bien. Si fue a ayudarla es lo mejor que se puede hacer. Si el conserje hizo algo, lo encuentro genial. Así, son varios casos donde estos trabajadores han intercedido en episodios de violencia contra la mujer, aunque a veces yendo más allá de sus funciones. El conserje está para controlar a las visitas, para saber quién entra, quién sale, para registrar el nombre de ellos, para controlar también muchas veces las encomiendas, para regular algunas situaciones que estén relacionadas con los bienes de dominio común, no con las relaciones personales que pudieran haber dentro de las comunidades. Tanto los conserjes como los guardias de seguridad no tienen desde la perspectiva legal alguna atribución especial para proceder frente a delitos que no sea la que tiene todo ciudadano, que es cierto proceder frente a un delito flagrante, vale decir que se esté cometiendo, con la sola finalidad de detenerlo y entregar a esta persona o a este delincuente a la fuerza pública. ¿Pero qué pueden y deben hacer entonces los conserjes frente a un caso de violencia intrafamiliar? El conserje puede poner un poco de atención para ver si efectivamente es así y si es así entonces tiene la instrucción de llamar inmediatamente a carabineros, pero más que eso no puede hacer un conserje. Por tanto no pueden involucrarse físicamente en una pelea, aunque su rol sí es fundamental para denunciar los hechos a la policía o a seguridad ciudadana, algo que bien saben los conserjes con los que conversamos para esta nota. En este caso un conserje, cuando está con estos problemas de problemas intrafamiliares, uno se tiene que meter ahí nomás, pero en estos casos siempre nosotros paz ciudadana. Si uno se enfrenta con la persona, en el caso mío que yo soy mujer, son una de las cosas que necesitan, no es enfrentarse, mantener la calma para que se lleve a mejor puerto la situación. Puedo tal vez hacer algo, pero si no la única facultad que tengo es llevar a cada dinero, no tengo más que eso. Al plan cuadrante o a seguridad ciudadana también que tenemos contacto nosotros directos con ellos. Llamado que también fue clave en la agresión que sufrió en su departamento, la animadora e influencer Falo Larraguibel, a manos de su esposo, el futbolista Jean Paul Pineda. Pineda habría llegado en estado de ebridad al domicilio mientras la víctima dormía. La habría despertado para luego comenzar a propinarle diversos golpes de puño. En medio del ataque, la hija mayor del matrimonio se habría contactado con el conserje, quien posteriormente alertó a carabineros, tal como se les indica en el curso OS-10 que imparte la policía a quienes desempeñan funciones en condominios o edificios. Se debe entender que un conserje no está trabajando solo. Él cuenta con una red de elementos y de aparatos que le permite desarrollar de mejor manera su función, como son, por ejemplo, los sistemas de cámaras de seguridad, los sistemas de alarma que pueda tener. Y los mismos protocolos que la comunidad haya establecido para el funcionamiento de su servicio. Si está dentro de la unidad en el momento, digamos, en que existe esta violencia, nada, absolutamente nada que hacer por ese conserje. Si está esta situación dentro de los espacios de bienes dominio común, tal vez allí se podría tratar, como cualquier otro ciudadano, de acercarse y de evitar el que exista, digamos, esta violencia. Esto último fue lo que realizó esta conserje, quien nos cuenta que hace poco tiempo debió lidiar con una compleja situación. Hubo una persona que se fue a este edificio acá, él trató de agredir a la niña. Yo subí, controlé a los niños, la controlé a ella, le hice que le abandonara el edificio, tratando de buscar la forma más paciente, y él se retiró del edificio. Y pedí paz ciudadana, lo sacaron del edificio. Si bien hay casos donde los conserjes han salido en defensa de las víctimas enfrentando a su agresor, aquello no es aconsejable, ya que puede terminar siendo perjudicial para el propio trabajador. Fuera del sector no podemos involucrarnos porque no nos cubre un seguro, nada. Uno igual como ser humano lo hace en ciertas ocasiones. Si se excede en sus funciones ese trabajador, no solamente se arriesga a ser herido o malherido, sino que además a que no le cubran en caso de ser necesario lo seguro que pudieran estar comprometidos para ese trabajador. Pese a los casos ya conocidos, desde el Ministerio de la Mujer señalan que no existen, por su parte, capacitaciones especiales a conserjes sobre cómo actuar en episodios de este tipo. Sin embargo, indican que ellos, como cualquier testigo, también pueden realizar una denuncia por violencia intrafamiliar. Acompañar, intervenir, interpelar o denunciar cuando sea necesario y siempre resguardando la seguridad. Podemos prevenir la violencia contra las mujeres, podemos evitarla y si ocurre, podemos atenderla, repararla y buscar justicia. Denuncias que son clave para actuar a tiempo, así como actuaron estos conserjes, quienes tuvieron un importante rol para frenar la violencia contra las mujeres. Después de seis días de audiencia, el Tribunal de Concepción dejó en prisión preventiva a 20 miembros del cartel de narcotráfico que fue...